Muy buena gente y bienvenidos a Warfstein 2 The New Colossus Bienvenidos a otro capítulo más, ahora mismo estoy bastante cabreado porque he jugado 15 minutos grabando y se ha craseado el juego y no me deja echar para atrás a donde nos habíamos quedado en el episodio anterior así es que habéis perdido 15 minutos de visualización del juego, me cabrea muchísimo porque encima he estado muy guapo he llevado al perro este que lanza fuego, que ha sido brutal, ha estado guapísima esa parte y la he perdido la he perdido, no puedo echar para atrás, si he hecho para atrás tendría que volver a jugar una hora entera tendría que jugar prácticamente el capítulo del anterior episodio, tendría que jugarlo entero otra vez pues no me da la gana, no me da la gana porque Playstation, yo no sé que hace Sony que con el puto software de mierda de tanta Playstation 4 que el juego se crasea, ¿por qué? no lo entiendo, en la Play 2 ni se paraban los juegos ni pasaba nada, tío, a lo mejor si el juego lo tenías rayado pues se pillaba y ya está porque tenías el disco rayado, pero aquí que ni se rayan los discos, si los cuidas bien no lo comprendo, pero en resumen, he destrozado a un montonazo de nazis con el perro gigante que terminamos en el capítulo anterior y ahora mismo está... y ahora mismo están todos atrapados ahora están todos atrapados, todos, tanto los que encontramos en el capítulo anterior como nuestros amigos, como nuestra esposa, están todos atrapados ahora mismo vale, pero me da mucha rabia porque son 15 minutos que hemos perdido y que no puedo recuperarlos y que han quedado muy, muy chulos, han quedado muy, muy chulos y muy divertidos a esta parte yo ya me la he pasado, pero nada, nos hemos quedado un poquito más adelante de esto me he quedado yo y no puedo, no puedo echar para atrás a mí me cabrea, me da coraje me da coraje que Sony vacila mucho de que es la consola más vendida del mundo pero tío, menos dos fallos que tiene aún y es que ya llevan cuatro años de consola me da mucho coraje pero bueno, ¿qué vamos a hacer? la verdad, es una lástima que os hayáis perdido esos 15 minutos porque de verdad han sido muy, pero que muy divertidos, tío, pero bueno ¿qué vamos a hacer? aquí había un... una, un esto muy, muy cabreado, tío, estoy, ahora mismo estoy súper cabreado estoy, pues, pero súper, ¿eh? es que aquí, aquí me he quedado me he quedado cuando... la puerta esta que hemos entrado, que acabamos de entrar y muero, muy bien me da mucho coraje imaginaos, los perros, el perro este que hemos atacado antes ¿vale? que lo hemos conseguido matar pues imaginaos estar montados encima de él y lanzar fuego eso han... es que ha sido brutal, tío, ha sido brutal y la consola me la ha quitado, tío, me da mucha rabia y mira que sé que la consola va de puta madre que es que no estoy ni acostumbrada a los discos porque tengo un montón de juegos digitales y este Warfest Team, por ejemplo, sí que lo tengo sí que lo tengo en disco y me da mucho coraje porque la consola va perfecto pero es el software, son las actualizaciones que meten que la semana pasada metieron una obligatoria que jamás habían hecho eso y es que se cierran los juegos solos y claro, yo como grabo con la Play si el juego se cierra pierdo lo que haya estado grabando si no... cuando se cierra, se cierra no puedes darle rápido a guardar ni nada porque no te lo permite y digo que me da mucho caraje pero bueno ¿qué le vamos a hacer? en el Warfest Team 1 no me pasó y yo... y yo esperaba que no me pasase aquí pero sí, me ha pasado una lástima pero bueno ya digo, de lo que es historia no os habéis perdido nada de lo que es historia no os habéis perdido nada pero os habéis perdido un momento muy divertido con el perro gigante que ha sido brutal Blaskovic, los evacuados están a bordo pero no podemos partir las hélices se han atorado en el barro y hemos encallado y los Mercer se acercan si llegan antes de que nos vayamos estamos jodidos yo digo que es hora de preparar el cañón nuclear ¿de qué hablas, Fergus? creo que la onda expansiva de la bomba atómica impulsaría al submarino hacia el mar es el plan más estúpido que haya oído jamás ¿Sed? bueno, por cada acción hay una reacción equivalente y opuesta Blaskovic, ponte al cañón nuclear y dispáralo a la distancia máxima espero que sea de bastante lejos como para no romper el casco verás la locura me da un poquito de coraje pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? no, no podemos hacer nada bueno, que se acerca se acerca la la pesada anda, le podrías disparar el cohete a ella, ¿no? pero claro, si no tendría gracia el juego ya parece que hemos despistado la Ausmerser feriscopio libre ahora lo dirige Frau Engel lo usa para cazar terroristas pero antes el Ausmerser vagaba de ciudad en ciudad aplastándolo todo claro que si iniciamos una revuelta puedes estar seguro de que llegará y le pondrá fin en un santiamén si comenzamos esta revolución primero tendríamos que acabar con el Ausmerser pues montemos un ataque sorpresa conquistaremos el Ausmerser y lo usaremos contra los nazis el Ausmerser está protegido por un sistema de seguridad automatizado llamado Odin lo vi cuando estuve allí nos haremos con el sistema encontraremos los códigos Odin y lo desactivaremos pero esa clase de información es top secret solo el overcomando tiene acceso a ella parece la típica infiltración en una instalación militar nazi entraré en el overcomando y robaré la información de sus equipos informáticos no hay problema excepto por el hecho de que el overcomando ahora está en el planeta Venus ¿Venus? desde que arrasaste el overcomando en Roswell con una maldita cabeza nuclear los nazis han estado intentando arreglar el desastre así que han trasladado el overcomando a otro planeta para alejarlo de nosotros han trasladado a sus principales jefes y los secretos militares más importantes a una base completamente segura en Venus Venus de ninguna manera vas a llegar a Venus compañero me da igual lo poderoso que sea tu arsenal o cuantos seáis joder no tienes ninguna esperanza de evitar toda esa seguridad ¿sí? no con esa actitud pero quizás sí que la hay dentro de dos días tendrá lugar la audición final para el papel del infame terrorista William Terrorville y Blazkowicz en el enigmático hábitat aerostático de Venus uno de los actores aspirantes Jules Redfield tomándose algo en su bar de batidos favorito en su ciudad natal de Needles ¿en qué piensas Ania? William y yo vamos a tomarnos unos batidos estás de broma vamos a hacernos pasar por Terrorville siendo Terrorville todos sus papeles están en la guantera vale ¿y qué hacemos con él? no sé ¿es un nazi? ¿eres nazi amigo? ya ni veo la diferencia ¿qué tal estoy? pareces una morsa no te olvides de tu equipaje recuerda eres Jules Redfield actor profesional viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz te han convocado por invitación personal así que la seguridad debería ser mínima mucha mierda señor Redfield ¿el señor Jules Redfield? sí, sí ese sueño soy Helen la directora de esta película siento mucho el largo viaje pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos venga oiga ¿y mi equipaje? descuide alguien se lo traerá venga bienvenido bienvenido a la prueba señor Redfield ahora que ya están todos aquí les pido que se preparen no podrán leer los diálogos de la escena así que asegúrense de memorizarlos antes de que llegue el productor tiene un carácter volátil así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia señor Redfield no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria en su silla encontrará el guión vale no pueden descubrirme mejor no llamar la atención que finjan ellos que se les da mejor esto es una locura tío o sea en el anterior Wolfstein viajamos a la luna pues no esta vez viajamos a Venus y mira tú el pedazo de bicho que tenemos aquí espero que no me tenga que enfrentar a él sí o qué no hay tiempo no hay tiempo a hacer nada ¡Hola, Hitler! ¡Hola, Hitler! ¿Es cualquier otro hombre? No. ¡No sabía que iba a salir Hitler en el juego! Helene. Sí. Vengan. ¿Han visto eso? Los novios en mi centro. ¿Me gustaría luego decirme? ¡Oh, Dios mío! Sí, sí. Es de artesancias, mi líder. Artesancias. Estas mujeres quieren pedirle a la posición de William Josef Blaskowitz. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! En la arte de vestir y de entusiasmo. Es como un espionero. Tal vez hay un espionero dentro de él. ¿Has visto todo mi libro? Sí, me un führer. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Super bueno. Señor Hitler? Si me lo ha dicho, ¿sabes decirme un führer? ¿Entendido? ¿No tienen respeto por autoridad? ¿Eres palabras sirven un vistazo a un mayor espíritu? Lo siento mucho, Mein Führer. ¿Sin un idiota? No, Mein Führer. ¿Es un jude? ¿Es un espíritu? ¿Es un espíritu? No, no, Mein Führer. Soy... Soy de Arizona. ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Qué? No, no, no. Helen, mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundert Ebrus und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silber fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo. Oh, Gottes Willen. War, was er, war, was er? Chase, der ist zu Gott. No le hace falta ni matarlo, va a morir en el suelo, te doy por hecho que lo vamos a matar. Interpretar la frase, y tú eres una buena mujer, y tú eres un gusano nazi, y tú eres un gusano malo, y tú una zorra nazi. Blascois hubiese dicho, y tú una zorra nazi. ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te salvaré y te desposaré. Te destrozaré y te masacraré. Te untaré y te honraré. Te lloraré y te mataré. Eh, no, te destrozaré y te masacraré. Te destrozaré y te masacraré. Has matado a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. También masacraré a tu maldito pueblo, también acabaré con tu sucia raza, también aplastaré tu fruta madura, también salvaré a tu bendito pueblo. También masacraré a tu maldito pueblo, también acabaré con tu sucia raza. ¡Eh! ¡En serio! ¡Me he equivocado! ¡Me ha matado Hitler! ¡No puede ser! No entiendo cual es el problema, porque es que otra cosa no hay. ¿Cómo voy a recordar esta basura? Tengo que anotar esto. Ah, mira, también acabaré con tu sucia raza. ¿Aros? Pues lo hice bien. ¡Ah, no! ¡Vale! Vale, vale, que él dice te violaré y te mataré, pero él... Pero, joder. Pensaba que se refería a que había que decir lo que realmente diría Blaskovic, pero no. Está aquí apuntado, vale. Vale. Vale, ya lo entiendo. ¿Y tú, una zorra nazi? ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Has matado a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. ¡Mierda! Y aquí es... También acabaré con tu sucia raza. También acabaré con tu sucia raza. ¡Mierda! 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 Josef Blazkowicz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mistlinzkind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neu-Mexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach einer Exekuzion aufstehen, konnte man sehen, dass er Jüde ist... Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirantes, como sabéis, este papel es muy físico. William Josef Blazkowicz no era un intelectual, era un hombre de acción. Esta escena tiene lugar justo después de la que hicieron antes. Blazkowicz está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato. Pero primero, debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela. Señor... L-L-Levelin... L-L-Levelin Ewin... ¡Qué locura, tío! Esto no me lo esperaba, me esperaba todo menos esto. Cada uno improvisará una secuencia de lucha. Y tras eliminar... al guardia, terminaréis la escena leyendo las líneas de esta tarjeta. Exactamente como están escritas. Posiciones... On... Acción. Parad, parad. Estoy sangrando, maldición. Necesito un descanso. L-Linia, por favor. Tengo que ver a un médico. L-Linia. Tu valentía no es rival para un Neandertal como yo. Además, yo solo sé luchar con falas artes. Ahora, mataré niños inocentes, el futuro de Alemania. ¡Hola! Vaya tú con el Hitler, tú. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Pero lo puedo matar o... o solo le puedo hacer un poco de daño? ¿Qué pasa, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Qué pasa, compañero! ¿Qué pasa, compañero? Es lo que querías Es lo que buscabais Cabullos nazis Porque es lo que os espera Wunderbar, wunderbar ¿Habéis visto eso, Helene? ¿Cómo se fue por la rola? Oh, él va a ir a mi lugar Oh, Dios Es más que perfecto Le ayudaré con el equipaje, señor Renfield Señor Renfield ¿Qué somos ahora? Chris Renfield de Resident Evil ¿Qué es eso? ¿Mis armas no se tocan? Prepárate, Adolf Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín Luego robamos el Ausmercer Acabo con la general Engel Y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución Madre mía Eh, pero no te olvides Hay que... Hay que matar a Hilder A mí me lo podemos hinchar aquí Madre mía, por favor Algo más Más comida Venga Vale, venga Fuera Sé que... A ver, tengo que ser sincero Sé que hay un trofeo de matar a Hilder Y creo que no... Creo que había que matarlo justo en la actuación No... No estoy muy seguro A no ser que nos encontramos a Hilder ahora Cosa que veo bastante improbable ¿Qué pasa, loco? Me has disparado, tío Me la has liado muchísimo Ahora me va a tocar matar a todos tus compañeros Cuidado ¡Wow! Tranquilo Cuidado, cuidado Estoy sin vida, tío Estoy sin vida, estoy sin vida O sea que vamos a calmarnos un poco Porque... No es bueno venirse tan arriba Prepárate, Adolf Vale Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odin Luego robamos el Ausmercer Acabo con la General Engel Y le enseño al pueblo americano Lo que es una revolución ¡Vale, afuera! Y así nos ahorramos el salseo Por cierto, el código Enigma no estaría mal Ahí está Pillármelo ¿Por qué disparan ya? Cabrones ¿Dónde estás? ¿Dónde está, dónde está el perro? ¿Qué pasa? Necesito vida ¿Qué pasa, loco? Cuidado, que viene ¿Qué se te ocurra? Vale, vale, reponemos, reponemos Sin prisa No hay más vida Ni más cosas, tío Me han munición, he pillado de escopeta Bueno, tampoco Tampoco es una maravilla Pero bueno ¿Algo es algo? Eh, aquí ponía algo Ah, para coger un hacha Por aquí blindaje, perfecto Y tenemos que ir hacia atrás Yo voy a ser más oca No, no, era broma Era broma, da igual, da igual Prefiero ir, venir al sitio que es Ah, no, sí, hay que ir por ahí Esto no creo que se abra Sí En efecto Hay que venir por aquí ¿Qué pasa, locos? ¿Dónde está? Solo espero que encontremos a Gilder a la hora para matarlo, eh Que no me deje con las ganas, tío Por favor Uf, una empotrada Vale Por aquí más vida Así blindaje Tiene pinta de que no hay blindaje Ah, sí, mira, hay blindaje por aquí Perfecto Así venimos a full Otra vez Vale Eso no sé lo que era Me ponía que se podía Jugar con, o sea Tocarlo, no sé Interactuar ¿Qué ha pasado, tío? ¿Habéis visto que era como que me tiraron hacia delante? La cinta, no sé Algo raro Lo conseguí Puedo llegar a la superficie Una ilustración Madre... Eh, ese era... Nah, ya no lo podemos ver Bueno, sí, pero no me voy a poner a buscar Llamar al transporte Ahí está Eh, no nos ponemos un traje Ni nada Blazkowicz Vale Vamos a ello Pues parece ser que sí, eh Parece ser que había que matar al nazi Había que matar a Hilder En la actuación ¿Qué ha pasado, tío? Traje, vale Debido a las elevadas temperaturas Debes llevar el traje atmosférico De Venus El traje funciona por refrigeración Y puedes permanecer fuera mientras duras refrigerante O sea que aquí Vale, o sea que hay que cargar Hay que cargar el traje Claro Pues tenemos un problema Venga loco No creo que sea por aquí O si Tiene pinta que si me deja Ojito que si Maldición estoy haciendo A ver, se gira Lo que necesitaba yo No puede entrar ¿No? Vale, no Digo, capaz es de que pueda entrar ¿Sabes? No, no puede entrar No puede entrar Muérete No se muere Tío A ver Es que nos dejan Nos dejan una zona Tío ¿Sabes cómo lo hacemos? Venga, cae Va, tío Píllalo Píllalo ¿Pero qué hace con su vida, tío? Que no lo pilla Ahora Madre mía Madre mía Nada De munición Buah Diez de vida, chaval Pero ¿Por qué no mueres? Yo Hay veces que me lo pregunto Vale, vale, vale Hemos pasado a la fase Hemos pasado a la fase Vale Retirar todo lo que podamos De blindaje y tal Aunque aún quedan más Ya no Encima luego el grande Luego el grande Está por aquí fuera Que está Que está pesado Con querer entrar, tío Alá Ya no hay comandante Sigue midiendo, eh Vale Vamos a venir aquí A recargar Eh Ay Me han trolleado ¿Dónde era? Si lo he visto Lo he visto para recargar What the fuck, tío Aquí Vale Madre mía Mira tú Qué estrés ¿Por qué siempre tenemos Que viajar a otro A otro planeta, tío? Ni me lo cambies Ahí Yo quiero el de explosivo Chaval Toma Por aquí no se puede ¿Será por aquí? Tiene pinta de que no Me había asustado, tío No, no puede ser, tío O sea, por arriba no creo que sea Que encima pierdo mi arma Pierdo el arma esta No tiene pinta de que sea por aquí Va a ser por arriba entonces Si lo que esa puerta no se abre O sea que Tiene que ser por aquí A ver No, no, no Espérate Recarga Recarga ¿La duala tiene recargada? Vale Pues venga Vamos, tiene que ser por aquí De otra forma No hay ahora mismo Hay enemigos por aquí Bueno Preferiría el de El de explosivo Pero bueno Tampoco me voy a quejar Porque me des Ya vuelve el calor No Pero ¿Cómo se ha enterado, tío? Eh, que se me ha subido ahí al Al suelo A la pared, tío Vale Joder Joder, hermano Me ha quitado todo el blindaje Poquita broma Vale ¿Por dónde? Entra en el overcommander Lo veremos A ver Por ahí arriba Maldición estoy haciendo Eh Es verdad, tío Estamos casi sin Mirar aquí, aquí, aquí Vale Perfecto Hala Y tíos aquí Va, tío ¿En serio? Espérate No Si siguen vivos encima Pero ¿Qué broma es esta, tío? ¿Qué broma es esta? Tío Menudo cachondeo A ver Menudo cachondeo Porque por lo visto Se ha girado porque me ha escuchado Pero La lógica De la vida real No me podría escuchar Porque en el espacio No hay ruido Maldición No hay ruido ¿En serio? Vale ¿Qué se te ocurra, tío? Pillamos esto Vale Vale, eso no le va a hacer mucha... Madre mía What the fuck, tío Vale Ahora con calma Mira, otra ilustración Venus, qué bonita es, oye Vale Eh, ¿qué hay aquí? Llevamos tiempo sin encontrar postales Vale, tenemos todo el blindaje Badas por aquí Y ahora hacia dónde Marca por ahí, pero... Ah, por esta puerta No Oh, sí Sí Qué bien Aguanta Son muchos, tío Tengo que echar para atrás Porque encima el problema Que tenemos ahora mismo Aparte de que ahora está Este grande, cosa que no esperaba Buah Nada, nada, nos olvidamos Tenemos que volver Estoy... Estamos a punto de morir Por el calor Vale ¿Cómo vas a estar ardiendo? Tío, a ver Creo que si corre Se calienta antes No sé No sé si será así, la verdad Pero Lo parece De hecho, sí Yo creo que sí Yo creo que si corremos Se calienta antes el traje Vale Tenemos que estar cerca, ¿no? Madre mía, tío Menudos Menudos pateos Chaval Joder, espero que no se caiga El arma Que la necesito La necesito fuertemente Vale Vale Volvemos a enfriarnos El traje Tiene que estar a gustito Dentro del traje En verdad Vale Otra vez ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta más rica! Por aquí hay algo interesante Munición Y más munición Y un ascensor Que nos lleva hacia arriba Ok Llevamos casi 50 minutos No sé si Terminar aquí el capítulo Es que me gustaría terminarlo Ya cuando Ya hayamos cogido Los códigos Odin Sería bastante bien Me marca, tío Esta puerta no se puede abrir Munición ¿Sí o qué? ¿Me pones aquí a disparar a los locos? ¡Qué cabrones! ¡Uh! Se carga ¡Qué bien! Me encanta Por cierto Aquí tengo blindaje Se podría decir Que es un infierno Pero me parece Una vista preciosa Porque hay un arma aquí Tirada en el suelo, tío What the fuck Vale Cuidado Cuidado Está plago De robot De esto Cuidado Falta ese Se está haciendo el listillo Pero va a ser que no Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dejabú Claro Al principio del juego, tío Es verdad Empezamos el juego así ¿Os acordáis? Con la silla de ruedas No hay un arma ahí delante Vale Me la coges Blazkowicz, muy bien Bueno, yo creo que ya llegamos, ¿no? Buah, tiene pinta de que sí De hecho, voy a soltarla Creo que no lo ha matado ¡Tío! Se han alertado Joder, qué liada Joder, qué liada Compañero Cuidado que me está bajando la vida Bastante fácil, ¿eh? Bueno, viene un perro de estos Nuevos Vamos a esperar porque va a venir A ver por dónde Disparas Cabrón, tío, muere Cuidado No, me matan, tío Me quedo sin balas No puede ser Nada, gente Mejor vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Que si no se me va a alargar mucho La verdad Un poco de lástima Porque no se ha podido mostrar Esos 15 minutos Que se me han perdido de grabación Pero creo que han sido recompensados Con esto de Hitler Y todo Muy guapo A ver si lo encontramos En el siguiente capítulo Y lo matamos Si no, pues Habría que haberlo matado Cuando Cuando la actuación Pero bueno Poquito más Gracias por estar Un día más Aquí Acompañándome En este Warfistain 2 De New Colosso Dejad vuestro like Suscribíos si es nuevo Si no, pues en el siguiente vídeo Gente Hasta la próxima Bye I still got a lot of shit to learn I'll admit it